Bueno, regresamos señores y vamos a hablar del tema de Rayados de Monterrey que mediante un boletín ha anunciado que de manera preventiva prohibiría la entrada de jugadores, mejor dicho aficionados, con la camiseta de Tigres para el partido de la última jornada en su estadio, el Clásico del Norte, en la jornada 17. Aquí está el boletín, reconocemos la importancia de la seguridad de todos los asistentes a nuestro estadio en los eventos de fútbol que aquí se celebran, por lo mismo tenemos total convicción de actuar con apego a lo dispuesto a las leyes y reglamentos respectivos. Las medidas tomadas que fueron difundidas desde junio en torno a las disposiciones para acceso a los partidos denominados de alto riesgo, obedecen única y exclusivamente a la búsqueda de brindar un entorno seguro para los asistentes al interior y en los alrededores del estadio. Esta es la respuesta que da Monterrey a la Profeco, porque la Profeco enseguida levantó la mano al argumentar que podía existir algún tipo de violación. No sé si una violación comercial o una violación a derechos humanos, no lo sé Héctor. Que es el presidente de la Federación de Abogados Deportivos. Dice el abogado Camargo que lo que hace el Club Monterrey es violatorio de los derechos de igualdad y libertad consagrados en la Constitución con la última reforma en derechos humanos y la nueva ley de amparo. Las personas morales, en este caso el Monterrey, también son sujetas como autoridades responsables en el juicio de amparo cuando violan derechos humanos. Por lo tanto, se pueden promover amparos en contra de esta discusión del Club Monterrey. Aquí es comercial y derechos humanos. Me gustaría preguntarle a Héctor. Pero un momentito. Directamente, Héctor, tú recuerdas alguna... Juan Carlos, perdóname un momentito. A ver, violar derechos humanos, para mí violar derechos humanos es algo mucho más grave que esto. No es más grave que ponerse no ponerse una camiseta. David, es derechos humanos porque te están segregando. Te están segregando. No, Juan Carlos, no. Están tratando de evitar... Evitar violencia. ...que exista algo como esto. Vamos a ver lo que pasó la última vez que Monterrey... Pero eso no van a ser todos los clubes. Lo van a ser todos los clubes, no, David. Es segregar. Pero yo vería mal que Monterrey no tuviese memoria, que Rayados no tuviese memoria por lo que pasó en su estadio. Oye, David, pero el mismo gobernador tendría que decir, a ver, Pérenme. El gobernador no tiene nada que ver aquí. No, no, no. El bronco está metido a otras broncas. No es el bronco, es un tema social. A ver, David, el mismo gobernador, el presidente municipal, tiene que decir. Mira esto, mira esto. Por eso tiene que decir, yo me comprometo a que esto no va a pasar. Voy a poner una autoridad. Se trata de evitar eso. Se trata de, para mí, violar los derechos humanos no es ponerte o no ponerte una camiseta. A ver, tú le vas a la América. Vas al estadio de Seú con la camiseta de la América. Si eres un poquito responsable. Un detalle, un detalle. Pero no está bien. A ver, Ricardo. Pero no está bien. El Estado te tiene que proteger de que tú puedas llegar a la carrera que tú quieres. No, 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 este es un evento privado. Ese es un evento. ¿Cuál Estado? No metas al Estado. Este es un evento privado. Es un partido de fútbol. ¿En qué país es el evento? Es un partido de fútbol. Es un evento privado, Juan Carlos. ¿En qué país es el evento? A ver, Ricardo, te escucho a ti. A ver. ¿En qué país es el evento? A ver, en México. En mi experiencia como directivo previo a los partidos de alto riesgo, como son los clásicos, se juntan los dos equipos, directivos de los dos equipos, con la policía estatal, en este caso de la Ciudad de México, cuando era Chivas, cuando era Pumas, y convienen todos juntos tomar medidas preventivas para evitar la violencia. Entonces, a lo mejor Tigres ya está enterado de todo esto. Es una situación que ya se platicó y por eso se había comunicado. Quiero pensar que así es. ¿Pero quién lo hace? ¿Solamente la institución? ¿O la policía? ¿O el Estado? ¿Pero? Porque David dice que el Estado no tiene que ver. No, el Estado no tiene nada que ver. El partido es en México. A ver, ¿no te ayuda la policía? Yo sé que es en México. Pero la policía local, por eso, en este caso, la de Monterrey, por eso, la policía, o sea, ¿tiene esa obligación o no, Ricardo, de darle seguridad a cualquier ciudadano que va a un partido? Así es. El problema es que... Dice David que no. Yo nada más quiero que me digan una cosa. Cuando suceden actos de violencia, obviamente aquí en las mesas de discusión, se polemiza, se dice, se reclama, se juzga. O sea, tú estás a favor, Jorge. No, espérame, espérame, se dice, ¿no? Y entonces, si están haciendo algunas situaciones preventivas, evitando estos casos de violencia, ¿tú por qué cuando hay violencia criticas, Juan Carlos, y cuando se hacen, se toman medidas, criticas también? No, pero, pero... ¿Tú estás a favor de qué? Jorge, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver que yo diga? El Estado tiene que proteger y proveer de la protección. El Estado, caramba, que te entre en la cabeza, Juan Carlos Gabriel, el Estado no tiene nada que ver, es un evento privado, pregúntale a Peláez, contratan los equipos de fútbol, contratan seguridad, que te entre en la cabeza, Juan Carlos, es tan difícil. A ver, el equipo local está... David, 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 oye, perdón, perdón, maestro. ¿Cuántos policías te cede la delegación de Coyoacán? No sé. ¿Tres mil quinientos? No sé, depende del... ¿Eso quién es? ¿Policía privada? Que te entre en la cabeza. Eso es el Estado, David. Bueno, está bien, el Estado, el Estado tiene muchas cosas que hacer. Ahora, Héctor, ¿realmente tú crees que es una violación a los derechos humanos el hecho de que un club no permite la entrada? Digo lo que dice el abogado, mi opinión es esta, mi amigo. ¿Cuál es tu opinión? Para mí, estábamos viendo escenas del último clásico que jugaron en Monterrey, donde agreden a un grupo de aficionados pequeños de Tigres, lo agreden mayoritariamente los aficionados de Monterrey en su estadio de Monterrey. Lo más grave para mí no es tanto eso, es la sanción posterior a esto. Lo sancionan al Monterrey con un partido que era una miseria, un partido del castigo era muy poco. Luego se lo quitan. Luego se lo quitan en pleno... Increíble, increíble. Cuando la gente se lo olvidó ya esto, se lo quitan. Esta impunidad de quitar un castigo como este, que era evidente que tenía que aplicarse, evidente, no solo un partido dos o tres, no sé cuántos al estadio, pero estos arreglos que hacen por teléfono todos los directivos acostumbrados a que la federación se maneja así, por teléfono, todo, todo es de amigos, todo es de cuates, todo es tratar de ayudarlos. Es desgraciadamente una mala costumbre que ya se ha hecho un hábito, ya está enraizado en el corazón del fútbol mexicano. Perdón, Juan Carlos, para terminar. Y yo lo que sí diría es que el Monterrey está obligado a vigilar la seguridad. ¿De acuerdo? Dentro del estadio el obligado es el equipo anfitrión. Pero... Afuera de las calles del estadio es el municipio. A ver, Juan Carlos, ¿qué pasa? El querer, perdón, que no entres con la camiseta de tigres es una medida de seguridad. David, no podemos pelear. Para mí esta medida preventiva está bien, Juan Carlos. No podemos pelear cuando sabemos que en este país, Héctor, acabas de hablar de impunidad. La impunidad... Esto no es impunidad. No, ¿cómo? A ver. Esto no es impunidad. Oye, David, 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 cuando tú ves... A ver, David, cuando tú ves a catorce tipos pateando a uno, eso es intento de asesinato. Terrible, terrible. Es intento de asesinato. Pero lo quieren evitar, Juan Carlos. Así es. Lo quieren evitar. ¿Cómo lo evitas? ¿Con la impunidad? ¿Sabes por qué? Monterrey no quiere perder a su estadio. Monterrey sabe, tiene una advertencia. David, ¿cómo lo evitas? Tiene una advertencia. Si hay violencia, su estadio está suspendido para el fin de la noche. Ahí viene la liguilla. No lo quiere perder, Monterrey. De acuerdo. Si esos catorce estuvieran en la cárcel por intento de asesinato... Ah, bueno. Ah, bueno. Es otra cosa. Aquí el tema es... ¿Sabes qué? Los llevaron a la delegación. Está bien. Los dejaron libres. Con razón hay impunidad. Con razón hay impunidad. Ahí tiene razón. Aquí el tema es, como medida preventiva, no van a permitir que los aficionados de Tigres vayan con su camiseta de Tigres. ¿Está bien o está mal? No, no. ¡Claro que está mal! Porque está mal. ¿Cómo va a estar mal? O sea, ¿cómo va a estar bien? Porque está mal. Que no se ponga la camiseta de Tigres. En todos los estadios van a hacer eso. ¿Vas a terminar haciendo eso? No, no, está mal. Es medida preventiva, Monterrey. Está mal. Jorge, si tú pones un cinturón de seguridad, si tú pones un cinturón de seguridad... Esa es otra medida preventiva. Eso es lo que tendría que hacer el municipio, el Estado, la institución. Ahora resulta que te secuestran estos tipos que agarran a patadas a uno solo, que secuestran, que agarran y dicen... Y te dicen... No, no, no. Tienes que... O sea, vas a cambiar todas las medidas... Secuestran... Secuestran... Con calma, con calma. A ver, secuestran tu decisión, David, porque esos tipos, ¿sabes qué hacen? Que te hagan resolver que no puedes ir con una playera de Tigres. En lugar de decir, los vamos a controlar, que lo hagan también. Yo lo que lamento es que el fútbol mexicano sí me sigue en un sentido familiar. Totalmente. Es lo que hay que cuidar. Mezclar camisetas, podían ir con familia con una camiseta de Chivas, de la América, de Tigres, de Monterrey, y no pasaba nada. No, pero ustedes están a favor de que vayan... Eso sí se pierde. Ahora, yo sé muy bien que, por ejemplo, el grupo que es dueño de Monterrey, FEMSA, el señor José Antonio Fernández, el presidente del equipo, el diablo Fernández, por supuesto, González Ornelas, es una empresa con mucha responsabilidad social. ¿Y luego? Muchísima responsabilidad social. Y luego, David, no quedes bien. No quedes bien. No, no, yo no se ha quedado bien con David. No, no, a ver, espérame, David. Esta vez voy a caer en tu provocación. Espérame, espérame, espérame. No voy por esa. No, no es provocación una pregunta. No voy por esa. No queda bien. Una pregunta, espérame, es con responsabilidad social. Y la responsabilidad social, es decir, como si fuera un tema comunista, no entra nadie. No, 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 dijeron eso. ¿Entonces qué dijeron? Dijeron eso. Como no estamos seguros de poder controlarlo, vamos a prevenir que no vengan vestidos con uniforme de Tigres. David, ¿te estás escuchando, David? Sí, sí, sí. O sea, ¿esa es la democracia? ¿Es en serio? Es una medida, como todas las demás están bien. O sea, ¿todos los estadios va a pasar eso? No, no, no. Si es necesario, sí. A ver, Héctor, ¿qué decís? Lo que me demuestra esta medida de Monterrey es que no encontraron otra mejor que esta para tratar de prevenir un asunto más grave. Pero yo creo que sí hay medidas. Si tú seccionas una parte para el equipo de Tigres, una cabecera del estadio y proteges alrededor de ahí con una vigilancia absoluta Lo que están haciendo es antedemocrático. Entonces, no le privas del espectáculo a un aficionado de la parcialidad contraria. Es un evento privado. No exageres. Es privado o público. Es privado. ¿Les pagan las invitaciones? Es privado. Es público, David. Es un evento abierto al público. Comercialmente es público, no es privado. Pero es un evento, la Federación Mexicana de Fútbol y el Club Monterrey y el Club Tigres son entidades privadas. Si tú pagas, tu boleto es público. A ver, yo te pregunto una cosa. Tú mañana vas a un restaurante. El evento es público. Y te dicen, señor Faitelson, usted me hizo una corbata para entrar en ella. Ajá. Y todos están de corbata. Y todos están de corbata. Pero aquí no le están diciendo eso. Normal del restaurante. Pero aquí no le están diciendo eso. Yo que digo, ¿me están violando mis derechos humanos? Aquí no le están diciendo eso, David. Aquí no le están diciendo eso. Aquí les dicen, lo que hagas no puedes entrar. Nosotros queremos... Lo que hagas no puedes entrar. Nosotros en Fútbol Picante queremos colaborar, obviamente, con este clásico que sea de pasión, que siga siendo un clásico de familia. Y proponemos a las directivas de Monterrey y de Tigres hacer un fútbol picante la próxima semana en Monterrey, previo al clásico, e invitar tanto al Turco Mohamed como a Ricardo Ferretti para que platiquen en la mesa, para que hablen de fútbol, para que cada quien exponga sus razones, pero para que vean que solamente es una cuestión de una pasión deportiva, futbolística, nada más. Es que si tú... Hasta ahí nada más. Es un llamado para el ingeniero Rodríguez y para el señor González Ornelas. Ojalá se pueda hacer. Y que ellos pudieran estar también. También, por supuesto. Razón de más para decirte que hay otras medidas mejores que esta, porque si tú impides que entren los aficionados de Tigres, en el siguiente clásico impedirás que entren los aficionados de Monterrey. Entonces ya no van a poder ver el clásico las dos aficionados. Solamente una. Yo no estoy en contra de que entre, nada más lo de la... No, hay que ponerlo con seguridad. Lo que pasa es que es incompetente. Héctor, esto es inapropiado, es incómodo, estamos de acuerdo. Pero lo están haciendo, a lo mejor por lo que dice Juan Carlos, porque el club Monterrey siente que está rebasado, que no tiene el apoyo de nadie para controlarlo. No lo puede controlar Monterrey. Dijo, ah, no lo controlo, lo prevengo. No, mejor lo impido. Claro. Vamos a la pausa. Regresamos.